¡Muy buenas! ¿Cómo están? Como pueden ver ahí atrás estamos celebrando que llegamos a los mil descriptores, así que primero que nada muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado bancando este pequeño proyecto que a poquito va creciendo y que empezó hace muy poco y bueno más allá del número es nada es sentir que el otro lado hay un cierto apoyo después de todo el proceso y el trabajo que lleva esto que muchas veces no se ve así que nada súper agradecido por eso y también encantado de poder ayudarlos con cada vídeo que hago. También me parece un buen motivo de celebración ya que fue un año bastante heavy, hoy es navidad, entre poco ya es fin de año, esperemos que termine este año y las cosas cambien un poco, pero nada gracias nuevamente por todo el apoyo seguramente en el 2021 estaremos subiendo mucho más contenido y nada nuevamente mil gracias a todos y nos estaremos viendo en el 2021